No cualquiera se me acerca, yo no sé Dicen que hay que tener a callas a comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como tú te sabes tanto de mi, que te jura, que jura Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo segura Se rumorea que hay, que son clases de pendejo Y me habla por la salga, y el que se mira en el espejo Y yo le pregunto al cielo si algún de algunos se atreverá Si tanto miedo me tienen ahora temanme de verdad Voy a ser mafiosa, la verdad brillosa Que me temen, son de malos cuando lloré En mi carro, nomás, de desespera Y a mi puta, y a mi puta, y a mi puta A mi la noche me dijo Ya no soy la mujer que yo quiero Me desmayaron en mi corazón Y ahora dicen que soy La tigreza La tigreza La tigreza La tigreza